¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Aquí el gemelo malo con un vídeo más y este vídeo es la apertura de el playlist o esta nueva sección de vídeos que quiero lanzar que se llama inversión entre cuates. Es una pequeña sección que les quiero enseñar donde quiero compartir un poquito mi conocimiento sobre las inversiones, finanzas, educación financiera y todo ese tipo de cositas. Pero ¿por qué lo quiero hacer? Es algo que a mí me gusta en lo personal bastante, tener un balanceo financiero, tener diferentes inversiones, diferentes puntos de inversión para que me generen un dinero extra y así de esa manera estar creciendo económicamente. Pero muy bien, yo se los voy a contar de la manera más casual, de la manera más entre cuates, por eso se llama inversiones entre cuates. Es como si estuvieras hablando con tu compa tal cual de frente diciendo ¿sabes qué? Estoy invirtiendo en esto, me pasó esto, estoy haciendo eso. Entonces es más que nada eso. Quiero compartir de ustedes la forma más casual de inversiones, qué tipo de inversiones son las que tengo yo. Que en realidad me considero como una persona promedio de clase media, vamos a decirlo así. Y pues que poco a poco quiero llegar a tener ese patrimonio sin llegar a los 60 años y poder tener ciertos recursos, ciertas fuentes de ingresos y no depender todo de un trabajo. Entonces básicamente es eso. Les voy a contar en términos muy sencillos porque hasta yo sigo a ciertos youtubers, ciertos tiktokers que ponen ejemplos de inversiones, actividades financieras y a veces usan términos muy rebuscados o se complican mucho en lo que están hablando. Que al parecer yo sí lo puedo entender, pero yo sé que hay mucha gente que al momento de escuchar cierto que impuestos, que esto, que lo otro, empiezan a escuchar diferentes términos les da miedo iniciar a invertir o ver qué es lo que puede pasar. Entonces estas van a ser recomendaciones muy simples y tratarlo de hacer de la forma más casual posible. Muy bien, primero les voy a dar mi contexto, mi persona que van a decir por qué este güey nos va a estar dando recomendaciones financieras, platicando de inversiones. Ahí les va. Por lo mismo que les decía que me considero una persona regular, como con una persona con un trabajo promedio, vamos a decirlo así, con una situación regular, con cierto dinero. No tengo mucho, pero tampoco me falta. Entonces les voy a platicar un poquito de mi contexto. Yo trabajé cerca de cinco años como ingeniero industrial en una maquiladora. La maquiladora es la maquiladora Samsung, una muy buena empresa. Trabajé ahí cinco años, logré hacer mi dinerito, como todo, empecé a ahorrar bastante para poder ver a futuro, tener un patrimonio, inclusive llegar a pensar a hacer un negocio. Entonces esa fue la primera idea que tenía. Y les estoy hablando de esto justamente a mi edad que iba saliendo de la universidad, a mis 24 o 25 años. Ya después de todo este trabajo se logró hacer un gran ahorro y por ciertas cuestiones de trabajo, jefes directos y todo eso, me harté un poquito de la maquiladora, que va a hacer cosas que van a poder escuchar en el podcast El Gemelo Malo. Total, me harté de la maquiladora y decidí emprender. ¿Y en qué fue lo que emprendí? Emprendí en lo que están viendo aquí atrás, que es un centro de videojuegos, un game center, también conocido en inglés, un LAN center. Y pues básicamente nos especializamos en lo que son las computadoras gamers, ¿no? Entonces tengan la idea como un cibercafé, pero con computadoras chingonas para poder jugar los videojuegos que son del momento, hacer torneos, tener buena conexión a internet, sillas gamers, teclados gamers, todo gamer, ¿no? Entonces la mejor calidad para jugar videojuegos la vas a poder encontrar aquí. Esto lo abrí en el 2019 y estamos a 2024 y pues ya tenemos, gracias a Dios, tenemos tres sucursales abiertas en la ciudad de Tijuana, entonces pues ahí es un trabajo, pero, oh sorpresa, también parte de lo que, de lo que llevo, parte de lo que es emprender es darte cuenta que a veces los negocios no son la mina de oro, no es con lo que te vas a, a, como se dice, o no es con lo que piensas hacerte rico. Afortunadamente estos negocios tenemos tres sucursales, pero una no es suficiente como para mantener un salario como un ingeniero industrial al tope a lo que yo estaba ganando. Con una segunda ya más o menos ahí lo empatamos y con la tercera estamos esperando que tope para un segundo salario. ¿Qué es lo que yo digo? Yo tengo un hermano gemelo y él sigue trabajando en la maquiladora. Mientras los negocios de emprendimiento, que son estas tres sucursales, no den para ajustar el salario de los dos, él no se va a salir de trabajar. Por lo tanto, no se ha salido de trabajar, entonces yo me estoy encargando. ¿Por qué? Porque sí, me cubre mi salario normal, igual al que él está ganando, pero no es lo suficiente para cubrir una segunda persona, ¿no? Y también para darles como antecedentes, siempre he estado como que buscando esa información de educación financiera. Tenemos inversiones en CETES, en prestadero, en diferentes plataformas y hemos buscado diferentes formas de invertir. Unas muy buenas, unas muy malas, unas estafas, otras no estafas, entonces es básicamente eso lo que quiero compartir con ustedes. ¿En qué podemos invertir personas que somos medianamente con posibilidades económicas, ya sea un poquito más baja o un poquito más alta? Porque es importante tener siempre diferentes formas de ingreso. Esto a mí en lo personal me ha ayudado bastante en mi vida, desde los 25 años que empecé un poquito ahí a medio invertir. Un poquito leve, me hubiera gustado haber invertido mucho más fuerte en cosas seguras como CETES, pero prácticamente lo fuerte, lo fuerte lo empecé a mis 29, 30 años, o sea, hace unos 3 años más o menos en promedio. Y pues aquí les voy a dar ciertas recomendaciones, ciertos tips y lo que estoy invirtiendo actualmente en lo que me está dando más porcentaje, menos porcentaje y ese tipo de cosas. Aquí los únicos términos que yo les pido que sepan es solamente lo del rendimiento mensual o rendimiento anual. Que básicamente se los voy a poner así, el rendimiento mensual es si tú inviertes 100 pesos y en un mes te da un peso, el rendimiento mensual de esa inversión es del 1%, vamos a dividir el 1 entre 100 y nos va a dar el porcentaje, ¿no? Es básicamente un por ciento, entonces ¿qué pasa si haces una inversión de 100 pesos y te da 10 pesos al término del mes? Entonces, tenemos un rendimiento mensual de un 10 por ciento y al igual que el anual también va a ser lo mismo, este, en ese sentido, si inviertes 100 pesos y al final del año te regresa 12, ah, pues tiene un rendimiento mensual del, un rendimiento anual del 12 por ciento que se transfiere a un rendimiento mensual del 1 por ciento. Es lo único que necesitamos saber para este tipo de inversiones. Muy bien, ahora lo que les voy a presentar a continuación son los rendimientos promedios mensuales de mis inversiones del 2023. Se las voy a poner de la mayor a la menor y eso son prácticamente las inversiones con las que voy a mantener el 2024. Se las voy a mencionar rápida cada una y vamos a ir tocando una, una por una. Les voy a ir haciendo ciertos comentarios de cada una de ese tipo de inversiones para que tengan cuidado. Así como que también les voy a poner si son inversiones de alto riesgo o de bajo riesgo. Muy bien, vamos a empezar. Número 1, JOX con 2.85 por ciento, una inversión de alto riesgo. PINANCE en segundo lugar con 2.80 por ciento, alto riesgo, son criptomonedas. Prestadero con 1.13 por ciento, mediano riesgo, play business 1.07 por ciento, KVM Plus 0.93 por ciento, CETES 0.80 por ciento y True Capital aún nada y es una inversión de muy alto riesgo. Entonces, ahora voy a tomar cada una de estas inversiones para platicárselas a más detalle. Y vamos a empezar con JOX. ¿Qué está pasando con JOX? Hoy estamos a... el día que estoy grabando este video es el 8 de enero del 2024 y JOX prácticamente se desplomó. Al parecer JOX va a quedar fuera del mercado, pero les platico antes qué es lo que era esta empresa JOX. JOX era una empresa que pues tú invertías con ellos y ellos metían tu capital a un sistema para hacer apuestas. Entonces, tú de esas apuestas ganabas, aunque tú no tenías que hacer nada, no hacías nada completamente. Pero ellos te depositaban las ganancias que te habían dicho que eran un 3 por ciento, te las depositaban mensualmente. Hasta aquí todo perfecto, siempre desde que entré, tengo seis meses que entré, me depositaron mensualmente el día que se debía depositar. Que sí, un poquito arriba, un poquito abajo, entonces, pero es arriba de un por ciento de rendimiento mensual. Pero esta opción ya no está porque prácticamente se fue a la quiebra. Ahorita les cuento un poquito el contexto. Al parecer tenían problemas financieros y quisieron reajustar a sus personas que reclutan a gente que quieran invertir con ellos y así. Hicieron recortes, al parecer gente que recortaron se lo tomó muy personal y les quisieron hacer una mala. Porque todo esto me huele a una crisis colectiva en la cual a alguien lo despidieron. Como que sabes que ya no tienes tu trabajo y se jaló a todos. Gente, ¿saben qué? Saquen su dinero, saquen su dinero. Empezó a ser una pequeña crisis colectiva en la que, ah, es que todos están pasando cosas malas porque están haciendo una reestructuración financiera. Entonces están corriendo gente, va a quebrar y que no sé qué, saquen todo su dinero. ¿Qué fue lo que pasó? Que en diciembre se hizo un cuello de botella donde había bastante gente pidiendo retirar su dinero. Y esto que ocasionó que, pues al momento de que toda la gente quería retirar su dinero, ellos lo estaban dando, pero como no tienen todo el dinero líquido, porque lo tienen justamente adentro de las inversiones, pues tardaron, entonces dejaron de realizar pagos. Entonces la gente se empezó a asustar y empezaron a hacer como que todo este chisme con redes sociales, con noticieros, etc. Entonces, este, mucha más gente nos enteramos y pues entramos en pánico, empezamos a decir vamos a retirar el dinero, bla, bla, bla. Y toda la gente pues ya quiere retirar su dinero, pero pues salió el encargado de la empresa a decir que pues no tengan ningún problema, que se les va a regresar el dinero a todas las personas. Y por ahí tengo un amigo que él era uno de los trabajadores, que él fue el que me contactó para ver si quería invertir y pues afortunadamente se ve que hay una cierta transparencia en el sentido de que si quieren regresar todo el dinero de lo que de lo que invertiste, que están dando prioridad a la gente que tenía un poquito más de dinero invertido, así como a la gente que necesita ese dinero por salud o por ciertas cosas, este, como se dice, pesadas. Entonces, esperemos que de la mejor manera que puedan regresar este dinero, también ya el encargado salió a dar la cara y pues dijo que iban a preparar un feed, un feed y comiso con un banco, porque que lo que va a hacer es que como ellos no tienen el dinero todavía, sino que lo tienen que empezar a retirar de las apuestas y de todo lo que están invirtiendo y todo eso y empezarlo a mover, el banco, el banco que es lo que va a hacer, va a empezar a pagar ciertos pagos o cierta gente que estaba pendiente y ellos le van a pagar al banco. Esperemos que todo esto se pueda resolver de la mejor manera. Yo todavía estoy esperando que me regresen el dinero. De hecho, hoy 8 deberían de haberme depositado, lo que ya no se vio, pero pues esperemos que me puedan regresar el dinero pronto. Les estaré dando más videos, más información de esta inversión, si es que me regresaron el dinero o no. Que ojo, aquí también parte de lo que les quiero decir y les quiero comentar es que cuando ustedes vayan a invertir, si van a invertir en una plataforma, en cualquier cosa que tenga un rendimiento por arriba del 2%, del 3%, 4% ni se diga, entre más porcentaje, mucho más alto riesgo y sobre todo si no tienes que hacer nada. Tengan mucho cuidado porque posiblemente sea una empresa, sea un esquema, sea algo que pueda tronar rápidamente. Entonces, hay muchísimo riesgo. Ojo, yo aquí ya sabía a lo que me estaba metiendo, ya sabía que podía perder mi dinero, pero a mí me llamó mucho la atención de que te hacían el depósito mensualmente. Entonces, a mí, a pesar de eso, si no me regresan todo mi dinero, yo recuperé casi, casi pegándole al 40% de lo que invertí. Entonces, no es una pérdida total, por eso quedo un poquito más satisfecho. Pero muy bien, vámonos a la segunda plataforma que me está dando 2.80% de rendimiento mensual y es Binance, la aplicación Binance para las criptomonedas. Que ojo, criptomonedas es altísimo riesgo también, es muy alto riesgo. Afortunadamente, el año pasado, el 2023, fue un buen año. Pero ojo, aquí les quiero decir, yo no he hecho nada de trading, nada de trading de criptomonedas. Yo siempre he dicho, soy de esas personas que dicen, tu ingreso no debe depender del trading que hagas. No, el trading no debe depender de tu ingreso. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? No, solamente estoy manteniendo las tres principales monedas del mundo de cripto. Y esta es Bitcoin, Ethereum y Binance. Solamente mantengo esas tres monedas por tenerlas ahí en la aplicación. Hay una sección que se llama Earn, donde estás haciendo un poquito de staking, donde estás generando ingreso por tener tu dinero ahí. No, prácticamente, solamente tengo de esas tres. Y lo que hace que Binance es, como lo tienes en Binance, te está generando más monedas de Binance. Y aparte te mete a una piscina, se llama pool en inglés. Te mete a una piscina y de repente te regalan otras criptomonedas que por ahí andan surgiendo. Y en Ethereum sí lo tengo en staking también. Lo tengo que es el WBTH. También lo tengo de staking y también te genera. Entonces, nomás tenerlo ahí es una buena forma de tener ahí tus criptomonedas. Cuando de repente suban, pues ya le hiciste, estás ganando un poquito más de dinero. También si quieres retirar en su momento que subió bastante, pues lo retiras, ¿no? Pero mi idea es tener esas criptomonedas. Y si tengo, por ejemplo, un Bitcoin, que de repente sea 1.1 Bitcoin. Que luego sea 1.2, 1.3. O sea, que vaya subiendo poco a poco sin que yo tenga que hacer nada. Luego pasamos a la posición número 3, que es prestadero con un rendimiento mensual promedio del 1.13% con un riesgo mediano. Y esta plataforma, una chulada, siempre confiable, siempre directa. Ya llevo cerca de tres años usándola y pues la verdad no he tenido ningún problema al usar esta plataforma. Es una plataforma así tal cual lo dice, este prestadero. Es tú prestas tu dinero, tú metes tu dinero ahí y lo prestas para fondear diferentes cosas. Que si alguien va a abrir un negocio, que si alguien necesita terminar su universidad, que si alguien necesita terminar de pagar su carro, esto, el otro, bla, bla, bla. Tú lo fondeas ahí, ¿no? Entonces básicamente te van generando intereses como lo genera un banco, pero estos intereses te los pagan a ti. Y les digo, ya llevo varios años usándola y una chulada. Sobre todo porque está por arriba del 1%. Esta sería la primer plataforma que les podría recomendar con un buen alto rendimiento, arriba del 1%. Pero obvio, es una plataforma a largo plazo. Lo que quiere decir que si lo estás metiendo, estás fondeando, no es algo que puedas recuperar a lo mejor en tres meses, seis meses. Hay dependiendo proyectos que no te pagan hasta el tercer mes, al cuarto, al quinto, al sexto. Inclusive hay unos que hasta el año, ¿no? Dependiendo ahí el tipo de proyectos. Obviamente, pues, te dan mucho mayor beneficio en invertir en proyectos largos. Como cuarta posición tenemos a Play Business, esta plataforma que también estoy encantado. Es una plataforma de franquicias. Tú inviertes cierta cantidad de dinero por apoyar a una franquicia, a una empresa que va, que quiere abrir más cursales, que quiere iniciar operación en otro lado. Este, diferentes proyectos. Pues aquí tenemos, este, proyectos como Dupla, Café 19 de Miguel Ayun, este, empresas de energía solar, empresas de joyería, empresas de agua, empresas de diferentes, de frutos, de diferentes tipos de cosas. Hay una que me gusta mucho que se llama Indymex, que es la empresa que le hace todos los vasitos, las tapas, todos los desechables para los Oxxo, los que hacen, este, pues, las servilletas, todo para el cafecito del Oxxo. Los hacen ellos, entonces es una muy buena empresa. Es una de las que me está entregando muy, muy buen rendimiento. Y, pues, la voy a categorizar en el riesgo mediano. ¿Por qué en riesgo mediano? Porque al igual como inviertes en estas empresas, en estas franquicias, puede, de repente, que te dejen de pagar, que esa franquicia, de repente, porque me ha tocado ver, por ejemplo, los restaurantes. No les recomendaría, este, invertir en restaurantes porque a veces el retorno de tu inversión puede ser de dos años, tres años, pero el restaurante quebró al año, al año y medio, a los dos años. Entonces, por ahí hacen una liquidación y sí, a lo mejor recuperas tu dinero, pero, pues, no vale tanto la pena. Pero aún así, hay muy buenas opciones y hay una sección que acaban de abrir, que es lo que más me está gustando, que se llama segundo salario, segundo suelo, algo así se llama. Donde puedes invertir desde 500 pesos para tener como un segundo salario, donde esos 500 pesos, ellos van a invertir el 50% en las nuevas empresas que vayan, que vayan abriéndose. Eso sí, independientemente de qué empresa nueva vaya, vaya a entrar ahí a Play Business a solicitar ese fondeo en las nuevas empresas. Y el otro 50% en sus top 10 empresas o top 6 empresas, creo que son las que se invierten. Sí son top 6, creo, top 6, top 7, algo así. Entonces, es una muy buena opción en diversificar tu portafolio y en ir creciendo ese ingreso residual poco a poco. Ahorita está en 1.7%, pero, pinta que con el salario doble pueda aumentar hasta un 2%, esperemos que sí. Eso es lo que ellos están promocionando actualmente, que un rendimiento del 24% anual. Esto quiere decir un 2% ahí promedio del al mes, ¿no? Entonces, sería una muy buena opción que ese porcentaje de 1.07 aumente a un mínimo a un 1.5% y yo estaría encantado, ¿no? Aquí, pues, tienen que tener en cuenta que es una inversión que sí, afortunadamente, las empresas te pagan al mes, al trimestre o al semestre. Del semestre ya no me han tocado de empresas que pagan a los seis meses. Por lo general son cada mes o cada tres meses. Eso es bueno. ¿Y qué es lo que pasa? El dinero que generaste, o sea, el rendimiento que generaste, te lo ponen en la cuenta de Play Business ahí mismo, para que tú decidas si la quieres reinvertir en esa misma empresa o en otra empresa, o retirar a tu cuenta de banco. Ya ahí tú decidirás. Y luego tenemos a GBN Plus. Esta aplicación que es para la compra y venta de acciones y ETFs. Entonces, otra vez, aquí vuelvo a lo mismo como en Binance las criptomonedas. Aquí yo no estoy haciendo trading de acciones. Yo no hago trading de acciones. No me voy a quebrar la cabeza. Ay, es que si hoy compro Apple, la vendo en dos años. Y si no me acuerdo, la vendía antes o está bajando Microsoft. No, yo no me preocupo por eso. Entonces, no estoy comprando acciones. Estoy comprando ETFs. Estos ETFs, ¿qué es lo que hacen? Que son acciones donde tienen más acciones, tienen porcentajes de otras acciones individuales. Entonces, tú compras, por ejemplo, no sé, 100 pesos de un ETF. Y de esos 100 pesos, 5 representa Microsoft, 10 pesos representan Google. Y así, ¿no? Las top 10 empresas de tecnología, las top 10 empresas de comercio, de petróleo, etc. Entonces, yo manejo mucho los ETFs. ¿Por qué? Porque son guías que van subiendo poco a poco. Cuando llegan a bajar, no bajan mucho y te siguen generando. Hay unas ETFs que te pagan dividendos cada mes, cada trimestre, cada seis meses. Entonces, también es otro dinerito extra. Entonces, ahí está. Y me está generando un buen rendimiento. 0.93 manejar esta estrategia. Bien, en videos, en siguientes videos, voy a poner que ETFs son los que me están resultando mejor. Después de GBM Plus, tenemos a CETES. Siempre confiable, siempre segura. CETES con un 0.8%. A bajito del 1%, yo creo que por ahí debería de estarle pegando un poquito más al 90%. Nada más que últimamente no he tenido tantas inversiones en CETES y he estado retirando un poquito más rápido. De repente no tengo. Entonces, es básicamente mi método de inversión para pagar mi tarjeta de crédito. Es decir, si yo ya sé que al mes gasto mil pesos en la tarjeta de crédito, yo ya sé que debo de tener por lo menos esos mil pesos en mi cuenta de CETES. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo pago con la tarjeta de crédito, pero hasta el último día que tengo que pagar mi tarjeta de crédito, hasta ese día, un día antes, saco ese dinero de CETES, pago y lo que me resta lo vuelvo a meter a CETES. Así es como tenemos que hacer trabajar el dinero por nosotros. Y ya por último, tenemos a una nueva manera de invertir que se llama True Capitals, que aquí es altísimo, muy alto riesgo. Me suena prácticamente a estafa porque te están prometiendo cerca del 8% de rendimiento mensual. Pero bueno, somos tercos, nos gusta ver si las cosas funcionan. A veces muchas de ese tipo de empresas, si llegas a entrar temprano, llegas a saber como que, ah mira, está funcionando todo eso, llegas a recuperar tu dinero, inclusive a duplicarlo, pero también tienes que estar muy trucha para saber cuándo salirte. Pero casi cualquier cosa que te esté ofreciendo del 5% para arriba sin hacer nada, es prácticamente una estafa, ¿no? Es algo muy difícil de hacer. Esperemos que no sea así. Esperemos que sea una empresa donde invierta bien tus activos y que te estén dando ese ingreso. Pero bueno, empresa joven, se supone que sus oficinas están aquí en Tijuana. He escuchado muy buenas cosas que sí ha estado pagando, que sí tienen. Solamente por ahí las únicas quejas es que han tratado de retirar el dinero y que no pueden. Pero este dinero en el contrato dice, si tú inviertes, estás obligado a tener ese dinero el que invertiste seis meses con los otros, tu inversión inicial, después de los seis meses, lo puedes retirar. ¿Qué digo? No me suena nada mal. Esperarte unos seis meses si lo quieres probar. Igual ahí tienes que manejar tu estrategia, cuánto tiempo lo vas a tener, si vas a querer retirar. Pero bueno, es una de las plataformas de inversión que quiero probar y pues les voy a ir dando más información más adelante. Cómo vamos, si sí va a funcionar, no va a funcionar, si ya llevo seis meses, un año, dos años, quién sabe. Muy bien, ¿y cuál es mi objetivo para este 2024 en cuanto a inversiones? Y yo creo que es el objetivo que he estado teniendo desde hace unos dos, tres años. Que es que mis plataformas en las cosas que estoy invirtiendo me puedan generar por lo menos mil pesos cada una de ellas para así llegar pronto a una libertad financiera donde pues prácticamente mis inversiones, mis plataformas de inversión puedan pagar mis gastos, ¿no? Esto suena un poquito pues tardado y sí, sí lo va a hacer, pero es parte de la constancia y del interés compuesto. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo con prestadero. Prestadero es 1.13% al mes. Si yo quiero llegar a generar mil pesos al mes, necesitaría tener depositado 88,496 pesos para que esos 88 mil lo multiplicas por el rendimiento mensual que sería el 1.13, me va a dar los mil pesos que necesito. Que al igual cualquier otra plataforma, vamos a ponerlo así, este, supongamos que CETES te está dando exactamente el 1% mensual, ¿qué es lo que pasa? Si tú depositas 100 mil pesos en CETES, vas a tener el 1% de rendimiento, vas a tener los mil pesos de rendimiento al mes. Entonces, básicamente eso es lo que quiero hacer, que estas plataformas lleguen a tener y poder producir mil pesos al mes en cada una de ellas. Es solamente lo que siempre ya estamos acostumbrados los mexicanos, ahorrar, nada más que ahorren las plataformas. Y ojo, aquí yo les recomendaría, ahorrarlas en las plataformas seguras, en las plataformas medianas, en de medio riesgo. Que mis plataformas favoritas serían CETES, GVM Plus, Play Business y Prestadero. En esas cuatro, quiero empezar a invertir, a empezar a ahorrar, hasta generar mil pesos en cada una de ellas, que serían cuatro mil pesos al mes, sin yo tener que hacer nada, sin levantar un dedo, que me esté generando cuatro mil pesos, que me va a pagar la mayor parte de mis gastos. Eso sería una chulada. Y de ahí, pues ir incrementando poco a poco cada uno, hasta que generen dos mil cada una, y así, y pues que vaya creciendo mi patrimonio poco a poco. Pero de esto, para esto estamos hablando que no, no es fácil, o sea, tiene que crecer poco a poco. Pero mucha gente a veces dice, uy, es que cien mil pesos para hacer mil pesos al mes. Yo a mucha gente le digo, vamos a ponerlo, esto en comparación. Yo, que ya tengo negocio propio, o sea, sí me quedo como que todo lo que tengo que hacer es trabajo duro, es trabajo de estar haciendo, ya tengo empleados afortunadamente, ya me puedo mover, ya puedo hacer esto, o sea, puedo hacer ya muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Este, es una inversión muy grande, o sea, les puedo decir que puede llegar a ser inversiones de hasta un millón de pesos, para que, para que un negocio te esté generando cuánto, ahí debes de saber cuánto. Entonces, les voy a dar el ejemplo de un negocio, ¿no? Supongamos que ustedes invierten un millón de pesos en ese negocio, ¿y cuánto les gusta que les esté dando de retorno? 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos, ahí les va para que hagan el ejercicio, ¿cuánto es lo que esperan ganar de ese negocio? ¿Van a vivir de ese negocio? Ok, supongamos, que su negocio, le invirtieron un millón de pesos, y hacen 50 mil pesos libres, para ustedes al mes, para estos 50 mil pesos, ustedes estarían tardando 20 meses en recuperar esa inversión, y eso es, si llegan a ser esos 50 mil pesos todos los meses, acuérdense que un negocio no es garantía de éxito, no es garantía de estar generando una riqueza, y volverse ricos, y ese tipo de cosas, ¿no? Les pongo el ejemplo personal, son tres sucursales, y no es suficiente para, este, cubrir a dos ingenieros, industriales con un salario bueno, hasta ahorita para uno sí, pero estamos buscando que mi hermano pueda salir, entonces, les digo, un millón de pesos en CETES, que es lo que les va a dar, 10 mil pesos seguros, fíjense ahora como, como lo ves en esta comparación, un millón de pesos ahorrados en CETES, son 10 mil pesos al mes, casi casi seguritos, ojo, obviamente si CETES les está dando el, el, el 1% al mes, ¿no? Pero ahora imagínense, son 10 mil pesos donde ustedes no tienen que hacer nada, y el dinero está trabajando solo, y ahí les va, oye, necesito 30 mil pesos, o 300 mil pesos, de ese millón que ya tengo en CETES, lo mandas a retirar al mes, a los, si no lo tienes, fijo hasta un mes, tres meses, seis meses, un año, sabes que ese dinero lo tienes disponible para más adelante, en un negocio muy, muy probablemente, ¿no? si por ejemplo, no sé, invertís un millón en un restaurante, metiste el millón en el restaurante, y quién sabe qué tanto más le metiste, pero ahora chin, pues, ¿qué puedo hacer, no? pues, cómo recupero? No, pues vender sillas, vender luces, vender la estufa, vender esto, vender otro, para tratar de recuperar una parte del millón, entonces, son cositas que les quiero poner en perspectiva, que no siempre se les dicen, en la educación financiera, pero bueno, hasta aquí, el video de las inversiones, de lo que hice el 2023, y lo que se viene para este 2024, recuerden seguirme, suscribirse, este, estaré tratando de subir, videos de educación financiera, en esta sección, inversión entre cuates, se va a llamar la playlist, por si le gustan, seguir específicamente, esta playlist, con diferentes tips, recomendaciones, y mi día a día, o mes a mes, de lo que estoy haciendo, en las inversiones, qué me está funcionando, qué no me está funcionando, cómo vamos, cómo está, también a veces me gusta tocar temas, este, económicos de, de México, entonces, por ahí también voy a estar subiendo, short, diferentes, este, diferente visión, diferentes perspectivas, de ciertas situaciones, sobre todo los negocios, también les quiero dar el ejemplo, de lo que es tener un negocio, qué tanto cuesta, qué tanto sale, qué tanto no sale, qué tanto te tienes que preocupar, por ciertas cosas, entonces, espero que les guste el contenido, y ya saben, dejes un comentario, y seguro los voy a atender, voy a checar a ver, qué es lo que ponen, para ver de qué podemos seguir hablando, yo soy el gemelo malo, y nos vemos, en otro vídeo, y nos vemos,